Me llama la atención que un dirigente gremial, porque todos sabemos de la trayectoria del actual intendente, yo estuve reunido cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo, me parece que es ilógico que un hombre que viene del gremialismo, cuando pasa a ser empleador, o en este caso patrón de los trabajadores municipales de San Pedro, mande un vocero para apretar gente. Es algo que es una práctica desleal, que está condenado, está en la 23.551, se pueden iniciar acciones legales, se puede hacer todo lo que podamos hacer acompañando a los compañeros. Ahora, cuando este personaje dice, ¿por qué le hacen paro al intendente? Este paro fue decretado por la Confederación General del Trabajo, y todos los gremios que estamos encolumnados dentro de la CGT acatamos la medida. Yo integro el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Compañeros, acá tienen la regional también de la CGT. ¿Qué quiere decir? Que no lo tiene que tomar el intendente como un paro hacia él, más allá de que en San Pedro hay condiciones para que los municipales reclamen. Todas estas cosas que recién estaba diciendo el secretario general, que es el avance, hay insalubridad en el distrito, hay un montón de cosas que permiten realmente que el gremio reclame. El incumplimiento al convenio colectivo que firmó el mismo intendente. Bueno, pero nos tiene acostumbrados a estas cosas. Pero es la primera vez que se da que un secretario de gobierno apriete a la gente teniendo un intendente que viene del movimiento obrero, que es un dirigente gremial. Y en este sentido, dice usted que se pueden iniciar acciones legales, ¿eso lo van a hacer? Sí, sí, primero vamos a hacer la denuncia. Seguramente los compañeros no han informado qué se le ha dicho. Seguramente vamos a hacer la denuncia ante los entes provinciales, en primer caso, después los entes nacionales, porque esto hay que tomarlo como un apriete. Lamentablemente, el trabajador siempre es el hilo más delgado. Esta gente que llega a los lugares políticos, a veces sin experiencia, pretende que el trabajador sea un peón, que sea un casi esclavo, y ellos de su ideología, que son como de patrón de estancia, como bien decía el compañero, pretende que este es un trabajador municipal. Los trabajadores municipales estamos organizados, tenemos fuerza. Nuestra federación es el núcleo duro dentro de la provincia de Buenos Aires. Es el único gremio que pelea por los trabajadores municipales. Conseguimos la ley, la 14.656, de negociación colectiva, paritaria, estabilidad en el empleo, paritarias obligatorias. Entonces, en referencia a lo que decía el compañero, nosotros vamos a estar al lado de los compañeros de San Pedro, como siempre lo estuvimos, y vamos a hacer lo que el secretario general crea conveniente. Nosotros tenemos una temática. Tenemos federación, confederación a nivel nacional y sindicatos de base. El que marca la política del conflicto es siempre el sindicato de base. ¿Qué quiere decir? Si el sindicato requiere que nosotros hagamos en primera instancia una regional con todos los gremios de la zona, vengamos acá, pidamos una reunión con el intendente, si eso no alcanza, y bueno, tendríamos que movilizar los cuerpos orgánicos para estar presente y acompañar el reclamo de los trabajadores de San Pedro. Sí, le iba a preguntar si usted recién decía justamente la importancia de los sindicatos para la defensa de los trabajadores, y recién decía Acosta esta cuestión de lo que está pasando con el PCN y el avance de los integrantes del Ejecutivo, incluso manejando por detrás la conformación del nuevo gremio, y quería consultarle acerca de qué le parece esta situación que están denunciando, y si esto lo ha visto también en otros distritos. Sí, nosotros nos tiene acostumbrado a esto. Primero, no tiene personería para trabajar en los municipios. Los intendentes no se pueden sentar ni siquiera a UPCN a discutir paritaria. UPCN es un gremio amarillo, esto quiero que se entienda, por ahí a veces piensan que se dice amarillo porque es el color amarillo del gobierno. No, es un gremio amarillo que siempre ha estado con la patronal, históricamente. ¿Es decir que está con el gobierno también ahora? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es uno de los que en CGT se oponía a las medidas de fuerza, su máxima conducción. Pero hay una particularidad, el gremio de provincia que conduce Quintana y tiene estos empleados, está subordinado siempre al poder político. No importa quién es el poder político, porque ellos no son un gremio, son una empresa de préstamos, una empresa de servicios, donde tienen el negocio económico para algunos dirigentes. Entonces, ¿qué pasa? No se sientan a discutir. Vienen a dividir y hacer su negocio. Entonces, al dividir a los trabajadores, por las necesidades que tienen los trabajadores, estos hacen negocio. Ha pasado en muchos, en muchos municipios donde terminan yéndose porque la verdad que los trabajadores no le dan respuesta, porque no se sientan a discutir salario.